Lo que escucharás a continuación, él hará tu sangre y perturbará tus sentidos. ¿Serás capaz de llegar hasta el final de esta historia? Bienvenidos a Relatos por Omar Cruz. Comenzamos. Este es el relato de César. César es una persona que tiene como meta en la vida ser músico. Y cuando él empezó a estudiar este arte, esta disciplina, se dio cuenta que era bueno. Entonces siguió aprendiendo, aprendiendo, hasta que pudo, a lo mejor no llegar a un nivel viral, un nivel de fama, pero era respetado y muy conocido en el ambiente musical, hasta que una vez o en alguna ocasión llegó una cantante al grupo donde estaba. Él es guitarrista. Esa cantante a él le pareció muy guapa, le atrajo mucho y dice que se enamoró. Entonces empezó a salir con ella, pero ella era de una religión diferente a la de él. César es católico y ella es testigo de Jehová. Entonces había un poquito de diferencias allí de ideologías, le podríamos llamar. A pesar de que ella estaba a la fuerza en esa religión, porque sus papás eran de esa religión. Entonces ella iba a escondidas a cantar, lo cual sus papás no lo sabían. Entonces empezó a ir al grupo, dice que fue unas cuatro o cinco veces, flechó a César y César le decía, oye, te invito a salir. No, no puedo. Vamos. No, es que no puedo, no me dejan. Si aquí vengo a escondidas a ensayar. Y qué va a pasar cuando vayas a un evento, pues no sé. Pero es que esto es lo que me gusta, pero mis papás tienen una religión y fue cuando le dijo. Es que mis papás son testigos de Jehová y no me dejan así como que hacer esto. Y si descubren que estás haciendo esto, no sé, no sé cómo me va a ir. Entonces eso pasó como unas tres, cuatro veces y César todo el tiempo fue rechazado. No, 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 no quiero salir, no puedo. Y de verdad le decía a César, no te agrado. Sí, pero no puedo. Total que me imagino que sus papás o César se imagina que sus papás descubrieron que ella estaba yendo a ensayar una agrupación. Aparte de que cantaba muy bien, César, era un muy buen elemento. Hubiéramos podido hacer muchas cosas con ella, pero pues desgraciadamente dejó de ir. Entonces la persona que era dueña del grupo se preguntó, oigan, ¿ustedes saben algo? No, nadie. Entonces César le dijo, mira, yo sé que sus papás son testigos de Jehová, probablemente ya no la dejaron venir. Ah, no sabía, no se le nota. Pues uno se imagina los vestidos largos, muy tapada y todo. Pero pues era lo que ella quería y desgraciadamente no lo podía hacer. Entonces le dice César al dueño del grupo, oye, ¿te dejó dirección? No me dejó dirección, pero tengo su teléfono. Pásamelo, por favor. Entonces César termina de ensayar y le llama. Y le contesta a ella y le dice, ¿quién habla? Oye César, soy del grupo y aquí preocupados porque no has venido a ensayar. ¿Tú ya no vas a hacerlo? Dijo, no. Y no me llames, por favor. No me llames. Entonces César se quedó muy sacado de onda, pero le gustaba muchísimo la chica. Entonces le dice al dueño del grupo, oye, ¿quién la invitó a ella? Dijo, tengo una amiga que es amiga de ella y me dijo que ella quería cantar y que la traía. Ay, no seas maldito, pregúntale a tu amiga si sabe dónde vive. Ya total que dos, tres días después consigue su dirección y va César a buscarla. Entonces llega a una colonia media-alta, se da cuenta que está en la casa, pero pues no puede tocar. Imagínate, testigos de Jehová y qué iban a decir. O hasta la misma chica va a decir, ¿quién te dio mi dirección? Entonces dice, me quedé en mi carro dos horas, no salió. Al día siguiente volví a ir. Terminaba mi ensayo, porque ya estábamos próximos a eventos. Terminaba mi ensayo, que no estaba lejos de donde ella vivía. De hecho, se dio cuenta que no tenía carro, porque no había un carro estacionado en esa casa. Entonces dijo, no tienen carros. Entonces, él dijo, ella iba caminando, porque queda cinco o siete calles el lugar del ensayo. Ella muy seguramente se iba caminando. Hasta que el tercer día, fíjense, fue tres días. El tercer día se acerca una camioneta, se bajan dos señores, un señor, una señora y la chica esta. Pero muy vestida diferente, muy diferente a como la había conocido César. Entonces, se baja del carro, camina por enfrente, la camioneta se va. Ellos en lo que abren la puerta, esta chica voltea y ve a César. Y se queda así, y voltea a ver a sus papás, a César. Sus papás no se percatan, nada más ve, ella ve que César está cruzando la acera. Y se queda así, no le dice nada, solamente lo ve, abre la puerta a sus papás, se mete a la casa. Cuando César ya está a punto de irse, dice, no, no, cometí un error. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy, me pueden hasta denunciar. Abren la puerta del garage, una puerta que estaba allí, que se veía que tenía mucho tiempo que no la abrían porque le había crecido hasta como poquito de ramas. Abre la puerta del garage, sale ella, cierra la puerta con un control y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Me va a matar mi papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vienes a buscarme? Dijo, es que no he podido dejar de pensar en ti, de verdad, me flechaste muy cañón. Y dice ella, no, no, es que ya te dije que no, estás loco, estás mal. Si me ven o si se enteran que yo fui a ese lugar, va a pasar algo muy feo, me van a castigar, me van a hacer lo que no te imaginas. Entonces le dice, ¿y cómo te puedo ver? Y ella también tenía esa intención, pues imagínate, siempre encerrada y cosas así, una vida muy solitaria. Le dice, no, no, es que no, no, no quiero verte. Dice, ¿de verdad no quieres verme? Pues sí, pero no podemos. Entonces le dice él, ¿vas a la escuela? Sí, yo puedo ir a recogerte a la escuela, ¿van tus papás por ti? No, pero tengo tiempo de llegada, yo camino contigo, yo te acompaño, lo que yo quiero es estar contigo. Y le dice ella, órale. Entonces, pero esta semana no, porque esta semana no sé qué tenía que hacer, cualquier cosa. La otra semana y le da el nombre de la escuela, él la ubica a la escuela y llega a la hora que ella le dice que sale, llega el primer día y nadie, no, pues a lo mejor salió más temprano, más tarde. Llega el segundo día y sale ella. Le dice, ¿sí veniste? Sí, y a pesar de que es tu, hoy es tu hora de ensayo. No, le dije que lo pospusiéramos, mi ensayo lo pospusiéramos para más tarde. No, pero ya estás faltando a tu trabajo, no te preocupes, yo quería verte. Entonces le dice, yo quiero que sepas de una vez que si quiero conocerte, si soy una mujer que pues si anhela mucho tener a alguien, que si quiere en algún momento pues o tengo los deseos de tener una familia, una vida, pero mis papás no quieren eso. Mis papás quieren que yo me haga cargo de una congregación y si bien me van a poder dejar casarme en algún momento y voy a poder tener una vida, pero no puedo tener una vida con una persona que no sea de mi misma religión y quiero que lo entiendas bien. Y le dice él, pues yo soy capaz de hacerme a tu religión. Dijo, pero no es de conveniencia, es que es por devoción, es porque te guste, es porque tú realmente sientas ese llamado hacia esa religión. Entonces dijo, tu papá es el pastor de esa religión, es el sacerdote que es. Y dijo, sí. Sí, mis papás están muy metidos y nosotros todos los días vamos. Sábado y domingo también tenemos que ir. De pronto tenemos que hacer algunos servicios, esto. Y pues yo no puedo tener una vida como lo pueden tener los demás. Pero todo esto le iba diciendo cuando iban caminando a su casa. Todavía le dice él, oye, yo tengo carro, te llevo. Dijo, no, vamos a hacer muy poco a la casa. Y si nos quedamos parados en algún lugar, si me ven, que yo me subo a un carro, no, mejor acompáñame y regresas por el carro. No está lejos mi casa, te diste cuenta. Entonces van caminando y pasan por un parque. Una especie de parque pequeño. Y él se recarga a ella en un árbol y él se pone enfrente y le dice, de verdad, tú no quieres nada conmigo, serio. Y dijo, sí, me gustaría, me caes muy bien, me gustas mucho, pero no puedo. Entonces pasan los días y en los momentos que puede mover sus horarios, va por ella y platican. Pasan una semana, dos semanas, tres semanas, comienzan los besos y comienzan a ella a aceptar que sí le gustaba César, que sí tenía interés por él. Y de repente, una tarde le suena el celular a César y algo muy chistoso porque le dice, oye, puedes venir, ¿sí? Dice, de veras, sí. Será una hora, imagínate, siete, ocho de la noche. Dice, qué extraño. Dices que necesito platicarte algo. Entonces ya va César a su casa, la casa de esta chica. Se estaciona y dice, pero párate en la esquina, no te pares enfrente, párate en la esquina y yo salgo. Entonces ve que ella sale con una bolsa como demandado, una bolsa de estas bolsas que usan para ir al Oxxo. Va caminando y voltea al carro y le dice, ven, vente, sígueme, sígueme. Entonces se van a una tienda, un súper, que está allá a dos calles. Y ella le dice a César, déjame comprar rápido algo. Ya se mete, sale súper rápido. Y le dice, ahora sí, podemos, tenemos diez minutos para platicar. Y dice, ¿qué quieres? O sea, no estás arriesgándote mucho, puede salir tus papás o algo. Dijo, te quiero decir algo. Yo estoy pasando por una situación muy fuerte. Un martes antes, el martes vi a mis papás haciendo algo muy extraño. Y le dice, ¿extraño? Sí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban con otras personas. Ellos no sabían que yo estaba en la casa. Yo ese día tenía que ir a un curso. Yo estoy tomando un curso, pero no sé, por algo me sentí mal. No les avisé que me quedé en la casa. Y yo empecé a escuchar que llegaron personas a la casa. Y como los viste, tenían unas túnicas. ¿Cómo unas túnicas? Sí. Pero son sacerdotes ellos, ¿no? Son pastores. No, 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 no es así mi religión. Y ellos estaban hablando raro y no quiero decírtelo así. Yo estoy imaginando algo o yo sé que mis papás estaban haciendo algo, pero yo no tengo a nadie a quien contárselos. Mis papás estaban con personas de una secta. Y se queda César así. ¿De verdad? Sí. Mis papás estaban con personas de una secta. Y ellos, con las túnicas, hacían algunos movimientos y decían cosas. Y yo me quedé viéndolos desde la parte de arriba de las escaleras. Y fue muy raro porque mi mamá pues abrazaba y tocaba de forma muy extraña a los otros hombres y las otras mujeres tocaban de forma muy extraña a mi papá. Y mi papá es una persona correctísima. O sea, toda la vida él no es de reírse de un chiste. Es una persona que la gente lo respeta y no hace bromas frente a él. Y sería la última persona en la vida que yo creería que permita que mi mamá haga eso y que él se permita hacer eso. Él no ve a las chicas de la congregación. Nunca hemos tenido, o sea, nadie ha dicho, él las vio de forma mala. Jamás. O sea, él tiene una entereza, honradez. Y lo que vi el martes fue para mí extraño. Dice, ¿qué hiciste? Pues me fui a mi cuarto, me encerré. Y mi mamá entró en la noche y se sorprendió. Dice, hija, ¿estás aquí? Y yo le dije, sí, mamá, sí. Pero, ¿no te fuiste a tu curso? No, mamá. Y tú, ¿qué estuviste haciendo, hija? Muy preocupada porque yo le vi la preocupación a ella de que si había visto algo. Le dije, me quedé bien dormida, mamá, hasta ahorita que me despertaste. Ah, ¿estabas dormida o qué? Dice, mañana es otra vez el día que yo pienso que se van a reunir porque yo voy cada día de la semana, cada martes de la semana yo voy a ese, a esa disciplina y este, y tengo miedo de que lo vuelvan a hacer. Entonces le dice, quédate, no vayas. Pero es que van a verme salir. ¿Cómo te saliste el otro día? Tú te saliste por el garage, ¿no? ¿No te puedes sacar el control y volver a entrar por ahí? Tu casa es muy grande, tu casa no se va a escuchar. Y lo hizo. Entonces le habla el miércoles y le dice, ve por mí a la escuela. Y va por ella a la escuela y le dice, ¿qué crees que lo hicieron otra vez? Y esta vez estaban hablando de mí. Y dice, César, ¿qué estaban diciendo? Pues no sé, pero decían que tu doncella y decían mi nombre. Y yo tengo mucho miedo. Y dijo él, pues eso es algo malo. Dijo, ¿qué estaban haciendo? Dice, yo no me pude quedar a ver. Me dio mucho miedo, me encerré en mi cuarto y estuve allí un momento, un rato. Cuando vi que podía salir por el área de servicio afuera que da el patio. Un pasillo largo hacia la entrada y se me salí. Vi que no me vieran y regresé a la hora como siempre de mi disciplina. Dice, ¿pero qué tienes miedo? No sé, no sé, algo me da mucho miedo. Algo siento que está mal. Aparte, mi papá está trayendo mucho dinero a la casa. Llegué de la escuela el día martes y tenía unos fajos de billetes que yo nunca había visto en mi vida. Ya tiene una caja fuerte, él no había comprado una caja fuerte. Vi que en la semana llegó. Yo me di cuenta de estos indicios de más dinero y de más cosas, pero hasta que ese martes vi la situación que está pasando, pues ahora lo estoy asociando y tonta no soy. Algo está pasando con ellos, algo están haciendo. Y dijo, no te preocupes, ¿quieres salirte de tu casa? Vete a la mía. No, ¿cómo crees? No, no, yo no quiero escaparme. Mi papá no es malo, mi mamá no es mala, pero algo, estas personas los están convenciendo de hacer algo. Entonces dijo César, hay que hacer algo, avísale a las autoridades. No, pues no pueden entrar a la casa. Pues si tú les dices que está ocurriendo algo extraño, tómale fotos, tómale un video. Tómale un video. Pues lo voy a hacer. Y les tomo un video el siguiente martes y el miércoles de escuela, que se lo muestra a César. Entonces César dice, estaban desnudos, o sea, era un video de un ritual satánico completamente. Tenían todo lo que se puedan imaginar, no quiero ser a detalle, ¿verdad? Pero era la sala, dice, una sala de una casa muy grande en una de las colonias más antiguas y famosas. De México, pues obviamente las salas son gigantes. Entonces dice, en medio de la sala, 15, 20 personas cánticos y haciendo cosas y espadas y cosas así tremendas. De secta, no de religión. Ella le muestra el video desde su celular, pero no se lo quiere pasar. Le dice, no, 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 o sea, esto lo voy a borrar. Y enfrente de César, ya que lo vio César, lo borra. Y le dijo, no lo hubieras borrado, esa es una prueba. ¿Qué tal si le pasa algo a tus papás en algún momento? Tú tienes una prueba de que algo está ocurriendo. No, 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 y ya no quiero hablar de esto. Yo no sé ni por qué te estoy contando todo a ti, ni te conozco bien. Y empieza a tener como esa fricción con él camino a la escuela. Entonces le dice él, ya déjame aquí. Entonces se enoja a ella y se va. Y al día siguiente, día jueves, va, te dije que no vinieras. Y aparte tú tienes que ensayar, tú vete a tu ensayo. Dijo, no, tenemos que hablar, es que ya te está afectando también psicológicamente lo que están haciendo tus padres. Entonces estábamos bien, íbamos bien. Y llega el papá y los ve. Le dice, ¿quién es él? No le ve el uniforme, obviamente. Ah, es un amigo. Ah, pues sí, pues lárgate. Y su papá, cañón. Dice, ¿de qué estaban platicando? ¿Qué quieres con mi hija? ¿Qué te ocurre? Y dijo él, no, no, yo no quiero problemas. Dijo, no, pues no iba a pelear con su papá, obviamente. Dije, no, señor, yo conozco aquí porque yo vengo por un familiar de la escuela, pero nada más platicamos. No, pues no te quiero ver cerca de mi hija. Y se va. Entonces llega el otro día y ve que no va a la escuela esta mujer. Dijo, pues a lo mejor salió antes. Llega el otro día, ya el sábado, y va a la casa. Va a su casa, pues nadie sale, no hay movimiento, nada. Llega el domingo y va, él preocupadísimo, no le contesta ya más. Su celular apagado, todo muy cañón. Y dice, voy a ir al martes. El martes ella tiene que salir a las cinco para regresar a las ocho de la noche a su casa. Ellos en ese lapso hacen. Entonces voy a estar ahí a las cuatro, cuatro y media. Yo la voy a ver salir. Y ella al salir, allí voy a hablarle. No ha ido a la escuela, no sé, no me está contestando. Pero allí es donde yo voy a tener que encontrarla. Efectivamente llega él, poquito antes de las cinco, cuatro y media. Ve, hay unas ventanas, él ya sabía, ya le había dicho a ella dónde era su recámara. Y él está en el carro, está viendo, esta vez se para enfrente. Y ella se asoma, está viendo, pero no lo ve. ¿Quién sabe qué mueve de su ventana? Ella, cabe mencionar que la mayoría de veces, ella se la pasaba en su recámara. No ocupaba el resto de la casa. Ella siempre estudiando, leyendo y haciendo cosas en su recámara. Entonces abre las ventanas de la recámara. Todavía existía mucha luz del sol. Me imagino que las abre para ventilar. Y él la ve y se le queda viendo. No le puede tocar el claxon porque se evidenciaría, ¿no? Pero la ve. Ella debería de haberse ido diez para las cinco o cuarto para las cinco de su casa. O sea, en quince minutos ella tenía que salir y no salió. Entonces dijo, ah, se va a esconder otra vez. A lo mejor, ojalá que tome otro video. Ojalá que haga lo que yo le dije porque eso que está pasando está cañón. Cinco y cuarto empieza a llegar gente caminando y otros en camioneta, en carro. Dice, yo conté más de veinticinco personas. Normales, personas desde veintidós años, veinticinco, cuarenta y cinco. Personas de sesenta años, normales, nada. Ni desfiguradas, ni personas que estuvieran grotescas, ni nada. Personas que tú te las encuentras en la calle. Había hasta dos, una pareja de hombres que se veían que eran como amigos, no sé. Que hasta traían playeras como de tipo golf, tipo polo. Todos se veían que tenían poder adquisitivo. Pero de lo más normales, una señora que se baja con, estaciona su camioneta, una camioneta de estas que utilizan las mamás, las amas de casa. O sea, se bajó hasta con una bolsa. Dice, como si hubiera una reunión de vecinos. Así textual. Pero yo sabía que ellos no iban a una reunión de vecinos. Yo sabía a dónde iban. Porque todos llevaban una maletita, una bolsita, algo. Dan las ocho de la noche. Y empiezan a salir de dos, de tres, hasta que salen todos. Las luces de la casa todas encendidas. Y de repente empiezan a apagar todas las luces y se queda oscura. Ocho y media se queda oscura la casa y dice ella. Dice César, perdón. ¿Y ella dónde está? Ya debió estar en su cuarto y la mamá ya debió de haber entrado. Y si iba a tomar nada más un video o algo, salir del garage. Entonces él dice, ¿qué pasó? Se escondió, no la vieron. Pero pues ahorita están todas las luces apagadas. ¿Qué está ocurriendo? Se abre el saguán. Fíjense esto que les voy a decir. Y llega una camioneta. Sale el papá del garage eléctrico. Y le echa aguas la camioneta entre de la reversa. Cargan algo y se van. El papá y esa persona. Cierran la puerta. Cierran el garage. Abren la puerta del principal. Es una casa que tiene rejas muy grandes. Una casa de 20, 25 metros de ancho. Por muchos metros hacia atrás. Entonces todo es rejas. Entonces tú ves la casa por dentro. Las escaleras y la puerta de entrada. Estilo art deco. Estilo sesentero, setentero, cincuentero. Por ahí. Entonces ve que la mamá sale. Prende la luz. Se ve que prenden las luces de la sala. Sale la mamá. Prende las luces de estos candelabros. O faroles que tienen. Y la ve y está así ella. Y está así. Y está así. Así. Dice ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces él agarra el celular. Y le intenta llamar. Llamar el celular apagado. Y apagado. Y apagado. Y ¿qué ocurrió? Es tanta su desesperación de César. Que se queda allí. Y dice que como dos horas. Dos horas y media después. Les estoy hablando ya de once de la noche. Regresa la camioneta. Y deja al papá. La mamá ya se había metido. Mucho tiempo antes. Ya no se mete por el garage. Abre su puerta. Su reja. Abre su puerta. Y se mete. Es la última vez que César supo. De esta mujer. La última. Fue a la escuela. Ella se. Quitó la inscripción. No volvió a regresar de la escuela. Bueno. Sus papás. Se iba a ir a estudiar a otra escuela. Fuera de México. Tocaba en la casa de sus papás. De esta chica. En alguna ocasión salieron la servidumbre. Le dijeron que no. No podían dar informes. Y en una ocasión que se topó a su papá de frente. Dos semanas. Tres semanas después. Después le dijo. Oiga. Su hija. Quiero ver a su hija. Otra vez tú. Tú eres el que estabas en la escuela. Lárgate. ¿Qué quieres con mi hija? Mi hija se fue a estudiar al extranjero. Y él le dijo. De veras. En serio. ¿A dónde se fue? A ti no te interesa. Jamás pudo sacar informes. Llegó hasta las autoridades. Y le dijeron. Levanta un acta. Y investigamos. Nunca. Nunca. Progresó. Nunca. Nunca. Pude. Tener un acercamiento con esa familia. Aparte. Que la familia de Medio Poderosa. Jamás la vi. Jamás la encontré. Dos martes. Tres martes. Seguidos. Yo veía que entraba esa misma gente. O sea. Ellos seguían con sus actividades. Sectarias. De la misma forma. Pero. Ella. Jamás apareció. Y esto tiene ya. Años. Dice. Jamás apareció. Yo estoy seguro. Yo estoy completamente seguro. Que ese día. La camioneta entró por el cuerpo de ella. Desgraciadamente no me quiso pasar. Porque era por bluetooth. Ese tiempo. O sea. Él hubiera podido. Tener más argumentos. A lo mejor era el testimonio del dueño del grupo. De musical. Hubiera podido hacer más. Pero no hizo más. Entonces. Él dijo. Yo te cuento esta historia arrepentido. Porque. Jamás supe qué pasó. Yo no me he acercado hace mucho tiempo a esa casa. Pero yo sé que. Ese cuerpo. O esa camioneta. Que entró esa noche. A ese garage. Entró por el cuerpo. De esa mujer. De esa joven. A sus papás nunca los volví a confrontar. Las autoridades me dijeron que pues. O sea. Cómo podía. Yo. Pelear algo que no tenía ninguna evidencia. Entonces. Esta es la historia de César. El relato de César. Que realmente. Pues se abrió. Dice que esto no lo había contado en ningún otro lado. Y que nos hace. A nosotros el honor. Nos da el honor. De conocer su historia. En cierto momento. Ustedes pensarán. Pues a lo mejor también fue cómplice. Porque él dejó que pasaran estas cosas. Pero a veces cuando estábamos. Estamos jóvenes. No pensamos. Y no tenemos a lo mejor la valentía. El valor. De luchar. Contra este tipo de situaciones. Pero. Y más. Quién sabe qué le hubiera pasado a César. Imagínense. Estaba contra una secta. Espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto. Desde un lugar maldito. O algún relato excelente. Y triste. Como este. Yo soy Omar Cruz. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.